Hola muy buenas amigos, de hoy te damos un nuevo video más de lo que es inversión inteligente. Yo soy Max, hoy les traigo sobre lo que sería la ecuación de la economía, o también se puede llamar licuación, pero bueno. La economía se refiere a diferentes ecuaciones o modelos matemáticos utilizados en economía, para presentar relaciones entre variables económicas, uno de los conceptos más conocidos de la identidad contable, o la ecuación fundamental de la contabilidad nacional, que establece la relación básica entre lo que serían los diferentes componentes del producto nacional. Esta ecuación generalmente se expresa como, y ahí tenemos luego las fórmulas, donde, y nos empieza a comentar cada una. Otra ecuación importante en la economía es la ecuación de la oferta y demanda, que se describe la relación entre la cantidad de bien o servicios que ofrecen en el mercado, y la cantidad de los consumidores que están dispuestos a pagar por ese bien con diferentes precios. En general, las ecuaciones en la economía son herramientas matemáticas utilizadas para modelarlas y analizar el comportamiento económico, y que pueden variar dependiendo del concepto y el fenómeno que se está estudiando. Así que bueno gente, esto ha sido un poquito. Ya se muestran acá en el canal de Telegram para basar información, datos y todo eso. Suscríbete, dale a like y comentá, que hay otros videos que querés. Y tengo un TikTok, así que ahí me llamo Inversión Barrabaja Inteligente.